Hola, esta vez nos encontramos en la avenida Galo Plaza o avenida Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar Vine a dar una vuelta porque hoy se inaugura el centro comercial del Portal Shopping Vamos a darle una vuelta por afuera, si se puede entrar, vamos a entrar Nos encontramos en la avenida 10 de Agosto, Galo Plaza ahora o Panamericana Norte Me imagino la inauguración es a las 10 de la mañana Salida, parqueo, entrada Creo que me toca regresar para hacer La transmisión interna a las 10 de la mañana que es la inauguración Jueves 31 de Octubre Hoy tenemos 6 y 39 de la mañana En los almacenes de práctica o Sports Center, Pica Todo hogar, Japón Autofactor Vamos a ver que más tenemos por acá Reportando En una fría mañana De Halloween 31 de Octubre 2019 Quito, Ecuador Uno de los centros comerciales más grandes del país A inaugurarse hoy a las 10 am De los bancos del Pacífico KFC Esto va a dar dinamización a la economía El sector donde vivo yo Vemos que ha instalado un paso peatonal Importante Que da acceso directo El centro comercial del Portal Shopping Uno de los más modernos y grandes del país Vamos a dar una vuelta Miren, tenemos ahí el rótulo Mega Maxi Les ofrecí hacer una Una Transmisión interna Pero regresaré a las 10 de la mañana Esto solamente para invitarles La avenida Simón Bolívar Simón Bolívar y Avenida Simón Bolívar Y Avenida Galo Plaza Tanto grande Entonces vamos a seguir Esta fase El cubierto Vamos a darnos una vueltita Aquí es del parqueadero Para bicicletas Pero Ahorita igual no nos van a dejar entrar Buenos días Disculpa, ¿a qué hora es la inauguración? A las 9 A las 9 Gracias Regresamos a las 9 9 de la mañana Al Portal Shopping A darle una vueltita por acá Kiwi Adventure Play Zone ¿Qué más? Grandes locales como Diprati Vamos a ver si Se puede salir por acá Parqueaderos La avenida Capitán Giovanni Calles Vamos a preguntarle al señor Buenos días ¿Hay que salir por ahí? No ¿Yo me da un permiso para atacar? Ah, por aquí Sí Por ahí sí Siga Gracias Vamos a ver El acceso a la Capitán Giovanni Calles Listo Este es el área de parqueos Estoy reportando desde una bicicleta Y los frenos Parece que no saben tan buen estar Fría mañana de Carapongo 6 y 45 Horas Hoy a las 9 de la mañana Gran inauguración del Portal Shopping Miren, aquí tenemos más parqueaderos Tenemos como 3 pisos de parqueaderos Una grúa Dicen que Señor guardia Que Se inaugura a las 09 horas Esta es la célula de la invitación Esta es la Capitán Giovanni Calles Miren, otra salida de parqueos Tenemos aquí Salida Buenas A las 9 es la inauguración A las 10 Bueno, aquí nos dicen que a las 10 Vendremos a las 10 mejor Que suelen abrir los centros comerciales Bueno, nos hemos dado Una vuelta Grande centro comercial Como pueden apreciar No sé cuántos miles de metros cuadrados tenga Ni cuántos millones de dólares costó Se dinamizará la economía Principalmente la de Estados Unidos Porque Ustedes saben Al tomar Coca-Cola Al tomar KFC Al ir a los cines Por ejemplo La plata va Para Hollywood Para Estados Unidos Para los dueños De esas grandes cadenas Vía licencias O vía marca Bueno, pero algo quedará En el sector De pronto hay trabajo Para la gente Que vive por aquí Miren Esta es la visión En la avenida Giovanni Cávez Están dándoles últimos toques Los trabajadores Creo que están amanecidos trabajando Pero creo que dicen Ya está todo listo Para las 10 de la mañana Aquí tenemos las oficinas De la empresa eléctrica Eso sería Reportando desde la avenida Giovanni Cávez Repito Ya saben Mis videos son sin editar Jueves 31 de octubre Hoy a las 10 Horas 10 am Inauguración del centro comercial Mega Maxi El portal shopping Eso sería Me retiro Voy a publicar Si te gustó Dale like Suscríbete La campanita Y Bienvenido a mi barrio Yo vivo aquí A un kilómetro ¿No? Por eso reporto Cosas de mi barrio Que de pronto Le sirven a alguien O le interesa a alguien Chao, 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 chao Chao, chao